¿Alguna vez has visto un fantasma? He sentido, pero no. Ves que todos los teatros tienen fantasmas. En el Milán hay un fantasma de una niña, que es muy traviesa, muy traviesa. Los técnicos sí la han visto y de hecho la han escuchado. Hace travesuras, por ejemplo, en Piloman. ¿La viste? A lo mejor vamos a regresar. Pero, no quiero escudilar, pero bueno, hay un disparo. Y durante mucho tiempo, o sea, toda la primera, segunda temporada nunca hubo problema. Y cuando regresamos decidió hacer que la pistola no funcionara. O sea, tres veces seguidas así de que prueba, perfecto. Entonces hicimos un ritual, le pusimos dulces, porque Miguel es muy bueno para hablar con fantasmas. Y ya, mágicamente. ¿En serio? ¿Después del ritual ya volvió a jalar? Sí, sí, sí. Es como, es que el ritual nada más habló con ella. Y mira, estamos aquí, tratando de hacer esta historia. Ayúdanos, ¿no? Esto se tiene que hacer de esta manera. O sea, como que le explico, es muy... Va a ser un gran papá él. Y la niña entendió. Yo creo que saben perfectamente a quién sí y a quién no. O sea, Mariana es de que ve. O sea, ve pasar. Ella ve, siente, ve. Es una cosa muy... Y para ella es total y absolutamente anormal. O sea, yo, a pesar de que me encantan el género, ¿no? El suspenso, el misterio, las películas. ¿Eres más escéptico? No, sí creo. Nada más no quiero verlos. O sea, que no. Prefiero nada más que me... O sea, sí, porfa, no te me aparezcas. Exacto. Sí, está padrísimo que existas. Cuéntame la historia. Yo hago la historia, pero no te me aparezcas. Porque no sé cómo... Yo le decía, papá, ¿me mandas una señal? O sea, sí, te mueres primero. Me mandas una señal de que hay algo más. Ajá. Pero sí, porfa, no te me vayas a desaparecer. No te me enseñan que yo fácilmente puedo identificar, pero que sea algo bonito, algo este... Sí, no, no puedo. Prefiero, prefiero no. Pero sé que ahí en el mío te digo, sí, los técnicos lo han visto. Y de repente lo he sentido, pero... Mejor, mejor no. Una vez mi hija me dice, mamá, hay un ruido en el baño. Ven. Y le contesté, ay, no, ve tú. Y ella tenía tres años. Ni de el miedo, o sea, ese. Además, los niños ven más. De chiquitos, eso dice. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. ¿Una vez has visto un fantasma? ¿No te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Pero cuéntalo tú. Eh, oh, que la canción, ¿por qué me duele aquí cada que hablo de eso? Ahorita con mi mamá fue así, y ahorita otra vez me empezó a oler aquí. Suéltenme, ¿no? No, es cierto. Bueno, el caso es que estoy un día acostada. Todavía vivía con mis papás, y en los pies de mi cama había una lámpara. Y en eso veo una silueta, yo no sé si estaba despierta, dormida, o en el limbo, no tengo ni idea, pero veo una silueta de un hombre que me dice, diles que estoy bien. Y yo, ¿what? Y me acuerdo que llegué contigo, y te dije, me acaba de pasar esto, porque además habíamos visto a una niña con una pelota aquí atrás, de tu casa. Este, de casa cuando vivías con tu mamá. Y este, y entonces le digo a Pamela, me pasó esto rarísimo, no sé qué, estaba vestido así, y era así, y no sé qué, y no sé cuánto. Y en eso Pamela pone una cara de, ¿qué? Me dijo, ni sus papás lo hubieran podido describir mejor. Y yo, ¿a quién? Es mi primo que acaba de morir. Y yo, ¿what? Ahí fue. Y ya luego ya no le quise entrar, o rollo son los que estaban bien raros. De leer el café turco. De acuerdo. Dije, ok, ese es mi cue para dejar de hacer estupideces. El tarot. Sí, todo. Ay, nos metimos en varias cosas. ¿Nunca usamos la ouija? No. No, ahí sí no llegamos, pero ese fue mi cue para decir, deja estar metida en tonterías que no sabes manejar. ¿Alguna vez has visto un fantasma? Muchos. ¿En serio? Sí. ¿En dónde? Yo he tenido experiencias de esa naturaleza muy fuertes. ¿De verdad? Sí. ¿Alguna que me quieras compartir? Una vez regresé de un viaje de Jalapa. Estaba estudiando la secundaria, la prepa, perdón. Y regresé de un viaje. Y yo siempre he creído en la energía. Son energías. Llámale como quieras, pues. Soy de mente abierta. Y regresé y iré a tu casa en Acatzino. Me acosté y empecé a sentir una sensación terrible, una ansiedad enorme. Los científicos dirán muchas cosas, ¿no? Pero una ansiedad enorme. Y no podía despertarme. Estaba despierto, pero no podía abrir los ojos. Y no podía gritar. Y era una sensación, un terror, así, un miedo, porque no podía controlar. Y se entiende que hay energías. Tú vas, cuando vas en la carretera, puedes recoger muchas energías. Nosotros, cuando desaparecemos de este mundo, vamos dejando huellas de energías. Entonces, esa experiencia fue muy fuerte, porque era un frío, una sensación así. Allá en los pueblos, dicen, se te subió el muerto. El muerto, ajá. Entonces, yo creo que se me subió el muerto. No sé si fue muerto o muerta. ¿Y nunca más te volvió a pasar? Algo se me subió. ¿Nunca más te volvió a pasar? Mira, estaba yo muy chavo. A mí me daba miedo ir al patio de mi abuelita, porque era un jardín. Pero jardín oscuro, no crees que había el día todo lo que quieras, la noche. Y atrás de los conventos, pues siempre son esas historias mágicas de que el hombre sin cabeza, y la llorona, y ya sabes, la mujer mala, el hombre malo y todo eso. Entonces, yo crecí con esas leyendas de barrio. Y entonces, te estigmatizas también. Claro, claro. Pues, ¿quién sabe qué haya sido? Pero ese regresar en carretera de Jalapa con unos amigos, para mí, el comentario fue de este concepto popular. Se te subió el muerto. Se te subió el muerto. Entonces, le dije a mi abuelita el otro día, mi abuelita, y los abuelitos, pues te hacen magia, ¿no? Son médicos, son de todo. Y fueron a hacer una limpia y todo, ¿no? Y ya, este, la casa, y ya no me volvió a suceder, este. Pero, sí, la casa de mi abuelita, pues era, después ya le pusimos Fox por todos lados, pero era hermoso ir a los frutales en la mañana, al mediodía. Pero ya en la noche. A ver, vete a este, a ver si están los cerditos, a ver, vete, a ver si las gallinas entraron. Cuando me decía mi abuelita, porque tenía gallinas, cerditos, todo, ahí en el patio de atrás, donde estaban los árboles, los frutales, los nogales, era una casa grandísima, este, me decía, a ver, vete a encerrar las gallinas, este, ya cuando ya no había sol, yo, este, sacaba a mi perro, y ya, a ver, acompáñame, iba yo todo así, era, era miedosón. La verdad es que, pues, con el tiempo controlas todo eso, ¿no? Pero esa vez sí se me subió el muerto. ¿Alguna vez has visto un fantasma? Sí. ¿En dónde? Hubo una comida en mi casa cuando estábamos celebrando un cumpleaños, una persona muy querida, cumplía 70 años. Y recuerdo, eso sí lo tengo aquí vivo, ¿eh? Haz de cuenta que... Estaba yo atendido a los invitados. Pasé mi vista y vi claramente a una persona sentada ahí, una señora grande, como de más de 80 años, pintada como si fuera arreglada como de los años 70, con sus aretes, con una estola de piel, con el pelo muy bien arreglado, que se me estaba quedando viendo fijamente. Sí. Fíjate, estoy hasta ahorita... Uy, me entiendo, ¿eh? Este... Y era la mamá del señor que había muerto cinco años antes. ¿Cómo supiste quién era? Porque entendí. Ok. Haz de cuenta, volteé, lo vi, la vi, y seguí lo que estaba haciendo, y entonces me fui para atrás y dije, ¿qué? Volteo. Y en ese lugar donde teórico... Donde la habías visto. La habías visto. Había otra persona, pero con la silla volteada. Entonces sí, lo vi. Muchas gracias. ¿Alguna vez has visto un fantasma? Sí. ¿En dónde? Sí, de hecho, acabo de grabar un podcast con unas chicas que hacen como con artistas, cosas paranormales, y me acaba de tocar en Zacatecas, fui a tocar, y me asustaron muy feo en Zacatecas, en un hotel que se llama el Hostal del Jovito, y justo fue antes de mi concierto, y o sea, sí, vi como una silueta muy rara y sentí frío en el cuarto, y estuve a sentirme súper mal, súper mal, con un montón de náuseas, horrible, me acuerdo que le dije a Patu y a Julio, no quiero salir a tocar, me siento súper mal, no, pero espera esto, y entonces salgo a tocar y le digo, Zacatecas, no me dijeron, ¿eh? No me dijeron, y la gente sí que, no me dijeron que espantan aquí atrás, ¿verdad? Y todos, sí, sí espantan. O sea, ya le había pasado a otras cosas. Sí, entonces me meto yo al internet y busco Hostal del Jovito, y me dicen, el hotel embrujado de Zacatecas. Y yo, gracias por traerme aquí. ¿Y regresaste a dormir ahí? Regresé a dormir ahí, pero regresé a dormir, fui con mi banda, y todas dormimos así, de cuatro, de tres en los cuartos. Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna vez has visto un fantasma? OVNIS. ¿OVNIS? Sí. ¿En dónde? En Brasil, y en la famosa Casita Blanca, en Metepec, en Puebla, subimos con una cámara, y lo que te voy a contar es real. Subimos con una cámara, y decimos, vamos a ver OVNIS, de esas VHS que eran grandotas, y cuando llegamos a la parte de arriba, así enfrente de nosotros había uno. Era como si fueran dos cucharas, pero sin los mangos. Mira, te lo cuento y mira. Ajá. Mira. Y estaba así, como si yo tuviera los mangos así, y estaba haciendo esto. Entonces tú, haz de cuenta, tú lo estás viendo así, desaparece, y todos volteamos para allá, y bajamos corriendo, porque era como un cerrito. Los gritos se escuchaban, ¿no? Así de, no mames. Llegamos a Puebla, y lo pusimos, porque las VHS, pues lo ponen luego, y lo pusimos en slow motion, y entonces se ve como desaparece, de un cuadro a otro, y se ve como una línea, que sale a la derecha, por eso todos volteamos a la derecha. Y le pedimos a este cuate, que nos regalara una copia. Y él dijo, yo me voy a ser millonario con esto. No nos quiso dar una copia. Y un día llegaron, le dijeron, nos dijo, hay unos güeyes a pedirme, que yo tenga un video, que les tengo que dar. Además, iban vestidos de negro. Ay, no. Lo que te estoy diciendo, te lo juro, es verdad. Y ya, perdón, fueron dos veces, y un día apareció muerto. Y su hijo, como ocho, diez años después, me dijo, oye, Freddy, ya apareció, porque él lo tenía escondido. Y apareció el video. Me dijo, ¿lo quieres? Le dije, no, deshazte de él. Deshazte de él. Por favor, deshazte de él, güey. Pero fue, porque fue muy raro, como me encontraron. Pero sí, 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 vimos ahí. Y en Brasil, estábamos haciendo el mundial, y Germán, güey, asomate tu ventana, la ventana del pasillo, de todos los puertos. Entonces, era como una tira gigantesca, que hacía así, luces así. Paraba y avanzaba. Y cambiaba de color. Se detenía, y el otro día grabé un video así, porque me encanta ver, después de eso veo videos de ovnis, y le mandé a Germán, ese es como el que vimos en Brasil. A él y a mí nos ha tocado particularmente ver. Y ver fantasmas, no como tal, pero sí ver cosas que pasaron. O sea, yo vi, cuando murió mi abuelita, la que te cuento, vi salir, la que en ese entonces era mi novia, la vi salir del cuarto, yo estaba así en frente al espejo, la vi salir, y cerró la puerta. Me asomé, y dije, ¿dónde está? Me meto, y ella estaba adentro. Entonces dije, ¿acabas de salir? Me dice, no, tú entraste y saliste dos veces. No. Me dijo, sí. O sea, yo vi que abriste la puerta, saliste, y luego la volviste a abrir, no sé qué hiciste. Dije, a ver, tú saliste. Te lo juro. Wow. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias, muchas gracias a ti. ¿Alguna vez has visto un fantasma? Sí. ¿Dónde? En mi vida, soy persona que recibe mensajes. ¿Algún mensaje aquí que te quieran enviar? No, la energía está bastante, bastante limpia. Aliberada. Pero detrás de ti hay una persona muy antigua. Ok. Muy, muy antigua. Cuando hablamos de hace, antes de grabar, que me dijiste, vamos también a estudiar la parte de la sabiduría del ser mujer. Hay alguien muy, muy, muy antiguo. Que está detrás de ti. Es una energía de una mujer grande, más o menos de un tamañito así, pero es ancestral de México. O sea, es como, como si fuera el, con indú. ¡Sol Juana! No, más antigua. Más antigua. Como una azteca, como una mexica, como alguien del centro. Ya me puso chinita. Y lo más importante es que está muy orgullosa de ti. Es en serio. Edel, de verdad, muchísimas gracias. Al contrario, amiga, te quiero. ¿Alguna vez han visto un fantasma? Sí. No. ¿En dónde? En mi casa. Quiero saberlo, quiero saberlo. Ay, en tu casa, no voy a ir nunca a tu casa. Sí, en mi casa actual. O sea, ¿ahí sigue? ¿Lo ves seguido? Mira, tenemos unas semanas que no lo vemos, pero sí, el marido y yo ya estábamos así de que nos tenemos que mudar. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Pasando de la cocina. ¿Qué? ¿De por Dios? ¿A lo venías? Te juro que ya no voy a ir a tu casa. No. varias veces. ¿Y cómo es? Y cosas raras. A ver, no me voy a contar aquí porque no lo había contado. Güey, literal, estábamos acostados en la cama. Ya así de que obviamente ya nos pasaba, ya nos pasa seguido y no es como que te acostumbres, pero es como de, ay, ya. Y estábamos ya de que nos vamos a dormir. Tres de la mañana no podíamos dormir porque pasaban cosas. Ay, no, random. Y estamos ya en el cuarto. Cerramos el cuarto y dijimos, ya no va a pasar nada, nos vamos a poder dormir. Vamos a dormir. Y ya estábamos así bien acostados y suena la, tengo una bocina en el, en el buro, pues, eh, que tengo que conectar a fuerzas con el cargador de Apple. Entonces, y perdí mi, siempre pierdo mis cosas, perdí mi cargador. Entonces le quité el cargador. Estamos acostados y no sé qué. Y de repente suena, eh, pues Siri, no puedo completar esa acción. Y yo así. Y le digo, ya apaga la, desconecta la bocina. Y se para, y está así viendo, se queda viendo la pared. Obviamente la bocina no estaba conectada. O sea, es nada más la bocina. Y Siri así de que, no puedo completar la acción que me pediste, güey. Y yo, nos vamos. Agarra tus cosas que nos vamos. Güey, sí, no, terrible. Pero pues, un besazo. Ya, ¿sabes qué? Siento que ha sucedido menos que de verdad llegó un momento, donde tuve que tener como paz con eso. Y fue así como, vas a estar aquí, está bien, no pasa nada, y ya. A mí esas cosas me dan mucho terror. Mucho, mucho, No, igual a mí, pero. Pero nunca has visto nada. No, porque, porque siempre digo, o sea, cuando siento que puede ver, no, por favor, por favor, por favor, no, 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 porque me puede dar un infarto. Le pides, le pides. Si hay alguien aquí, por favor, no. Y no quiero pasar a tu plano en este momento. Muchas gracias. A ti, gracias. ¿Alguna vez has visto un fantasma? No. No, nada, nunca nada, paranormal. Sí, paranormal. Pero tú eres team mágicas, ¿cómo no? Sí, soy team mágica, pero a lo más que he llegado, es a que mi perro ladra, o ladraba, a un lugar, en donde no había nada. Entonces, yo no los he visto, pero sí he sentido que hay algo, algo extraño, porque los perros son mucho más sensibles que nosotros, entonces yo decía, ok, ¿qué hay por ahí? Pero no, 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 no tengo el gusto todavía. Muchas gracias, Charms. Gracias. ¿Alguna vez has visto un fantasma? He presenciado muchas cosas paranormales. ¿La más interesante? Uy, eso sí está muy fuerte. Estaba con un exnovio de prepa, y literal, cuando de repente, o sea, estábamos dormidos, estábamos muy chiquitos, pero estábamos dormidos, y yo tuve un desprendimiento, ya sabes que tú te ves, y luego ves la casa, y el universo, y ves todo, ¿verdad? y cuando regresé, volteo, y él me estaba viendo, y me dijo, ¿te gustó? Y yo así. Y literal, yo no lo hice, o sea, él hizo que eso sucediera, y está súper creepy, y hasta el día de hoy, no sé cómo pasó. O sea, fuiste un fantasma. ¿Estás segura que él se refería a eso que te pasó? Sí, súper segura, súper, súper segura, y hasta ahorita no tengo explicación, pero fue un viaje muy divertido. Ok. Gracias, Clau. Gracias. ¿Alguna vez has visto un fantasma? Visto o no, sentido sí. ¿Cómo? Es que una vez, mi mejor amiga se murió cuando... También te lo sembraron. Era alguien, no sé. Mi mejor amiga se murió cuando yo era, cuando tenía 18 años, y me estaba bañando, y se abrió la puerta, y luego apareció una carta de ella justamente en un lugar. Ok. Y ya. Nunca más. Y ya. Ok. Nunca más. Muy bien. Gracias. Gracias.